Y en más información, como ya se lo anunciamos antes de la pausa, grupos ambientalistas llevarán a cabo este fin de semana la mega limpieza de playa en Bahía de Quino, un evento en el que invitan a participar a la ciudadanía en general. Los detalles sobre esto con Alejandra Limón. Este fin de semana se llevará a cabo una limpieza de playa en Bahía de Quino, que han organizado grupos ambientalistas y a la que se puede sumar la ciudadanía en general. La presidenta de la Asociación Civil, Vibolsa No es de Plástico, informó que se trata de un evento que han denominado la mega limpieza de playa. El sábado, de 4 a 6 de la tarde, limpiarán el estero Santa Rosa y el domingo por la mañana estarán en Quino Nuevo, recorriendo 9 kilómetros levantando basura. Ayudarle al mar a limpiarse un poco en esta ocasión, pues como bien sabemos, hace poco que tuvimos la tormenta tropical o bueno, las colitas del huracán Kai, que hizo que mucha basura del mar, el mar la arrojara y que está sobre la bahía, tanto en Quino Viejo como Quino Nuevo y ahí mismo también en el estero de Santa Rosa se puede apreciar mucha basura. Convocan a todas las personas a participar. A la fecha ya se tiene el registro de 200, pero están esperando que acudan más de 400 personas a limpiar la bahía. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.